Es el último link, si no mal recuerdo, de mi descripción. Reconozco, seguramente. Se llama John y su reputación lo precede. ¡Bienvenido John! ¡Bienvenido! Nuestro elemento. Listo. Doble casa aquí. O bueno, está repartido. Tres y tres. La zona no se escucha el shift, pues no lo tengo presionado. Tengo presionado el control. Esto. Tireftiz. ¿Por qué se fue para allá? O el animal, ¿no? Y ese animal ya se fue para allá atrás. Y era ese animal. Y era ese animal. No me ha pasado raro, ¿eh? No me ha pasado raro, ¿eh? Tireftiz. 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 6.5% Tireftiz. Tireftiz. Ah, es de mar. Uh, es el que divide el... El mapa que divide... Bueno, el agua divide el mapa. y está pescando aquí ni me había dado cuenta de tierras altas pero tiene división ya vi cuáles, ya vi cuáles, ya me había tocado este varias veces si hay pasito por el por mar bueno por el agua tecton metal le es money, money por el agua 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Suscríbete! ¡Próséche! ¡Lége! ¡Es! ¡Né! ¡Vúlum! 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 ¡Étimo! ¡Lége! ¡Né! ¡Mális! ¡Thrytomos! ¡Lége! ¡Pros! ¡Mális! ¡Técton! ¡Próσταgma! ¡Eh! ¡Né! ¡Técto! ¡Técton! ¡Técton! ¡Pros! ¡Mán! ¡Lége! ¡Vúlum! ¡Orthos! ¡Vúlum! ¡Mális! ¡Técton! ¡Étimos! ¡Vri! 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 ¡Tomos! ¡Ésto! ¡Né! ¡Mális! ¡Ésto! ¡Mális! ¡Vúlum! ¡Técton! ¡Técton! ¡Né! ¡Van a construir! ¡Técton! ¡Cásan! 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 ¡Étimo! ¡Próσταgma! ¡Étimo! ¡Próσταgma! ¡Lége! ¡Étimo! ¡Vú! ¡Ésto! ¡Né! ¡Ésto! ¡Né! ¡Me me taille! ¡Lége! ¡Étécton! ¡Dante! ¡Dice! ¿A qué minuto recomiendas hacer el segundo TC? ¡Híjole! ¡No sé! ¡Te mentiría si te digo! ¡Pero yo creo que...! ¡Es que depende! ¡Con egipcios es muy conveniente hacerlo de inmediato! ¡De inmediato! ¡De inmediatísimo! ¡Después de avanzar! ¡Como al minuto 5! ¡Cuatro! ¡Presi! ¡Con griegos! ¡No sé! ¡Con griegos! ¡Me creo que un poquito más tarde! ¡Tal vez! ¡Un poquito más tarde! ¡Depende! ¡Si te están reideando! ¡Vas a tener que invertir recursos en defender! ¡Entonces no te va a alcanzar! ¡Ahorita ya tengo 3! ¡Entonces creo que lo que me llevó a hacer los 3! Es que el rival no está atacando Entonces tienes De cierta manera Ya lo tienes Un poco apaciguado Digamos Está tranquilón Porque ya le venciste mar Entonces se va a centrar en tierra Para que Este Para avanzar O sea para tener recursos Ahorita se va a centrar en tierra Porque ya sabe que el mar lo perdió ¡Técto! ¡Prosécto! ¡Técto! ¡Étimo! ¡Né! ¡Próseche! ¡Legma! ¡Vúlame! ¡Tapiñoso! ¡Étimo! ¡Próseche! ¡Próseche! ¡Tapiñoso! ¡Vamos este Procéctimos Un poco de Favores Vamos a construir La fortaleza Ya quédate Qué gordo por ejemplo en la speed order pues son buenas para el inicio pero todo depende de tu del mapa de cómo está actuando el rival por eso las partidas siempre son diferentes después de clásica o heroica si es que llegas y digo si es que llegas porque puede que que te tardes bastante en subir no porque no puedas sino porque arriba te está presionando y no te deja avanzar pero a partir de heroica o clásica luego son muy diferentes porque depende de muchas circunstancias alex como andamos profe bien muy bien qué tal tú un gusto saber de ti y gorditas y este ahora hicimos una mezcolanza el quirón es más rápido vaya no se está bueno de haber sacrificado una casa pero ahí la liamos y este directo temprano pues es que no he podido hacer estos días si se dieron cuenta estuve ausente fin de semana viernes y creo que desde el miércoles tiene mucho trabajo y andaba así como dije si oye este no construyó si no termino el trabajo pues no como entonces preferí no hacer stream porque dije igualmente puedo hacer otro día no pasa nada y como hoy descansé ya el ragnarok hijo de mi vida no pasa nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que es lo que es? ¡Suscríbete al canal! 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 Unos burritos. 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 Un burritos. a ver no espera ni siquiera mejoro Torres que nunca lo ataque la madera estaban bien desprotegidos sus aldeanos de este lado aquí también veamos cuantos arqueros y vámonos sacato al titán y su mercado una vaca mía no tenía mercado vea muchísima madera en fin en fin